Seguimos marcando la diferencia y estamos en el alegrón de la mañana. Es la jornada del miércoles, día maravilloso para que usted se quede con nosotros como siempre hasta las 11. Y como es habitual, el contacto es con la Dirección de Salud Pública en el municipio de Sandino y de la parte de allá del teléfono tengo al doctor Javier Carballo Gutiérrez, quien es Subdirector de Asistencia Médica en Sandino. Buenos días, doctor. Buenos días, Noemi. También muy buenos días para todos los compañeros que nos escuchan. En este programa de hoy y también para todos los que están contigo ahí en la cabina. Bueno, quisiéramos conocer cómo amaneció Sandino hoy. Bien, Sandino hoy amanece con cero casos. No tenemos casos ninguno confirmado en la enfermedad para esta jornada. Pero en los próximos días, ya para hoy, quizás en el día de mañana, estaremos entonces recibiendo el parte de algunos PCR que tenemos por confirmar, que lo daremos entonces al final de esta parte de Guadalajara. Bien, bueno, como dije anteriormente, cero casos confirmados para hoy. Hoy estamos acumulando 52 pacientes en lo que va de año. Cinco de ellos son importados. Ya 43 personas están en sus casas con alta clínica. Tenemos en Pinar del Río nada más que nueve personas, todos con buena evolución clínica y ninguno reportado de grave. Hemos tenido en el año 19 focos, 11 cerrados, 8 abiertos, 8 que de ellos 4 se cierran el día de mañana, que son aquí en Sandino 1, 2 en el Consejo Popular de Las Martinas y 1 en el Consejo Popular de Manuel Lazo. Una tasa 9.000 todavía alta, 74.3 de tasa de incidencia, con 27 casos confirmados en los últimos 15 días. Ahora, ¿dónde está hoy la situación más preocupante en el municipio? Bueno, acá en Villa Bolívar. Villa Bolívar, hoy estamos esperando por confirmar la positividad del PCR en cuatro personas. Todos allí mismo, de Villa Bolívar, del foco que está ahí abierto en este momento. Y también estamos esperando para el día de hoy, también que se confirme la positividad de su PCR en dos pacientes más también del Consejo Popular de Martín. Es decir, son seis pacientes para confirmar que en el día de hoy, en la mañana de hoy, deben estar llegando confirmados o no, pero con mucha probabilidad de que vengan confirmados. Es decir, ya mañana estaríamos diciendo puntualmente la confirmación de estos PCR. Y bueno, la otra parte que también nos preocupa es el foco del Consejo Popular de Martín. Es decir, son los focos más preocupantes. Y bueno, el de Manuel Lazo, este último caso positivo que hubo, Manuel Lazo, que es un viajero, también que tiene 22 contactos en el centro de aislamiento. Bueno, veremos entonces qué arroja este viajero. Por lo demás, bueno, ya Las Martinas está como que ya se está apagando esta pandemia, hubo allí, esta virulencia que hubo allí en el Consejo Popular de Las Martinas. Ya estos casos se estudiaron todos y realmente ya no han arrojado nada nuevo. Así que hoy la preocupación, como les decía anteriormente, está acá en Villa Bolívar, el Consejo Popular Martín, y bueno, lo que pueda estar dando este viajero de Manuel Lazo. Por lo demás, los demás consejos populares se encuentran tranquilos. Sí, es decir, estamos insistiendo mucho y priorizando la pesquisa. En el día de ayer, un grupo de trabajadores del sector y estudiantes de las ciencias médicas fueron en un ómnibus de transporte escolar a pesquisar acá en los lugares más distantes. Por ejemplo, ayer fueron acá a la zona de Jovero, de Jovero, los Siboney, y bueno, esto con muy buena productividad, muy buena aceptación por la población, estamos haciendo esto entonces. Es decir, mientras tengamos posibilidades de combustible y demás, estamos llevando los trabajadores del sector y los pesquisadores a los lugares, a los asentamientos poblacionales más distantes. Por ejemplo, Batay y Bolívar, acá a la zona de Blanquizales, es decir, estos lugares donde realmente el equipo básico de salud, es decir, el médico del consultor y la enfermera, se les dificulta mucho ir allí todos los días, o al menos un día sí y un día no. Hoy la prioridad del sector, bueno, es continuar levantando los casos sospechosos, los casos con sintomatología, que sea compatible con la COVID-19, para poder estar haciendo oportunamente y hacer un diagnóstico a través del test rápido de antígenos, como todos conocemos. Entonces, Noemí, bueno, ya todos los casos que han salido anteriormente, todos los test rápidos positivos, todo el mundo está aislado en el centro de aislamiento, no tenemos hoy nada que recoger, no tenemos atrasos en los PCR, y bueno, ya la actividad hoy es seguirnos cuidando, seguirnos protegiendo, y bueno, a ver cómo sale esta semana, lo que queda de semana, y ya daría paso entonces a ver cómo se mantiene entonces la tasa de incidencia para la próxima semana. Es decir, es una semana muy crucial, muy importante, donde las medidas que tomemos realmente nos darían al traste con un estado de trabajo para la semana que sigue. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Javier Carballo. Hoy amanecimos con cero casos positivos a la COVID-19. 52 en lo que va de año, cinco son importados, y 43 casos ya están en sus casas. Nueve están en Pinar, sin peligro para la vida. 19 focos en lo que va de año, 11 están cerrados, y 8 están activos. Tenemos una tasa de 74.3, con 27 casos en los últimos 15 días, y 4 por confirmar, de Villa Bolívar, y 2 del Consejo Popular de Martí. Solamente nos resta decirle a los amigos oyentes que es muy importante la responsabilidad de cada cual. Recuerden que el uso del nasobuco, el lavado de las manos y el distanciamiento son medidas que debemos seguir adoptando en todos los consejos populares para evitar la COVID-19. Muchísimas gracias al doctor Javier Carballo Gutiérrez, subdirector de asistencia médica en Sandino, por sus palabras para nuestra emisora.